Es para las enfermeras que están hoy aquí y para todas las que durante este terrible año han demostrado a los ciudadanos de Castilla y León en qué consiste este trabajo de la enfermería y en qué consiste ser excelentes profesionales, no sólo desde el punto de vista técnico, que lo son, sino desde el punto de vista humano. Bueno, son estas personas las que han acompañado a los miles, miles de pacientes que han perdido la vida en nuestros hospitales, quienes les han dado la mano, quienes han cuidado de ellos, quienes han estado atentas a su trabajo y atentas a las personas que se enfrentaban a esos momentos tan difíciles. Yo me quiero acordar muy especialmente en un día como hoy de todas mis compañeras en Palencia, en la séptima planta, en endoscopias, personas con las que he trabajado muchos años y que simbolizan lo mejor de esta profesión. Era de justicia, era de justicia elemental. Ya estaba pensado antes de que esto ocurriera, pero no podíamos dejar pasar un solo día más. En esta comunidad hay una deuda de gratitud que no se paga, que no se paga con dinero, que no se paga con salario, que no podremos pagar nunca. A todas esas personas que durante estos días les han llamado a su casa fuera de hora, les han dicho que había que ir, no han tenido una queja, han estado siempre dispuestas, han doblado turnos, han trabajado en unas condiciones durísimas bajo equipos de protección durante horas y horas, arriesgando su salud, arriesgando su vida y dando lo mejor de sí mismos. Hoy no podríamos pensar que esto no es el pago de nada, esto es una reivindicación justa, que además era una necesidad del sistema de salud de Castilla y León. No necesitamos mantener a nuestros profesionales, necesitamos organizativamente tener profesionales bien remunerados y poder competir con el resto de las comunidades en nuestras condiciones salariales. Esto no tiene nada que ver con eso, pero sí que es un buen momento para dar las gracias. Y para daros las gracias en tu nombre y en nombre de todos, a todos, todas las que habéis atravesado de la mano de nuestros ciudadanos este infierno que hemos vivido, que seguimos viviendo durante estos días. Muchísimas gracias. Gracias.